¡Jajaja! Sé que tengo unos pendientes Pero no vengo a buscarlo ¿A qué me vuelvo a ir al centro? ¿Dónde acostumbro pasearte? Soy amigo de los machos Permítanme presentarme Soy Lucio Peña, muchacho Y no es saber borracar Me gustan las coñaderas Las carreras del caballo Me gusta usar chaparrera Y darle rienda a mi barrio Y me cita una ronquera Por Dios Santo que no cayó y me gustan los Deus Y yo creo que la nueva Y volvió mi vida a cambiar, ya no me achacan más caminos, porque soy de la colmada. Todo lo vuelo de mi año, una muntura plateada. Hoy me lo siempre lleva, una treinta y ocho espalda. Es como un par de calles, no me achan demasiado. Tiene que le echen camino en barrera, ¿no? No, 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 no. Yo le hella desde la historia, con cerca de amor. Tu cuello al cuello enredado Haz un enredado, ya no va a lo bueno La vieja de tu piel es un vero Pero que no te lo voy a tocar, no te lo voy a tocar No te digas, porque ya le caño en la mano Y te va a tirar zapata Porque el ranchero quiere vivosidad El arco de Buenamata A la mujer, a un hijo, por donde quiera Por eso en los pueblos, y esa pasión De la opinión sentenciada Recuerdo la noche que iba a asesinar Fue heredad de veras amadas Los ocho de estrellas de más personas No era el templo de nada La vieja barrera murió como él Con sobres de sombra y ganado Por una moneda perdió como quien No te hayas en los tapados No te hayas en los enredados Gracias por ver el video. 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 Gracias. Saluden.